... ...se empieza con el montaje de las casetas... ...y tareas de limpieza, acondicionamiento... ...de todo el recinto ferial... ...ahora mismo tenemos aquí en la caseta municipal... ...pues los trabajadores del ayuntamiento... ...donde están pues adecuando la misma para... ...para los días que se nos ha venido... ...y estamos procediendo pues a... ...pintura, limpieza, descentamiento... ...de todas las zonas del recinto ferial... ...lo que es el arroyo, lo que es inmortales... ...recogidas de agua, carpas, pintura... ...así que ahí estamos inmersos en esta tarea... ...esperemos que... ...y como todos los años llegaremos lógicamente... ...en tiempo y forma, aunque este año se adelanta la feria... ...un par de días, ¿no compañeras? Casi. Un par de días, pero bueno... ...que llegaremos en tiempo y forma... ...que estamos acometiendo todas las tareas... ...que conlleva, que no es poca, ¿eh? ...que esto tiene tareas y tiene mucho trabajo... ...aún a pesar del poco personal del que disponemos... ...yo tengo que agradecerle siempre... ...a todos los trabajadores del ayuntamiento... ...el esfuerzo que hacen de Obras y Servicios... ...así como a las empresas concesionarias... ...de conocer en el tema de la limpieza... ...y a Linaqua en el tema de... ...todo lo que nos lleva el tema del agua... ...a agradecerle de verdad... ...que hacen un esfuerzo bastante... ...bastante grande para... ...para llegar en todo momento y... ...y en perfectas condiciones... ...este recinto frío que tenemos... ...que es maravilloso, es fantástico... ...pero que hay que adecuarlo todos los años... ...logicamente para el desarrollo de la feria. Bueno, vamos a llegar hasta el final del paseo... ...el año pasado, pues bueno... ...todo el mundo sabe que las circunstancias... ...y las condiciones económicas... ...no son siempre las mismas... ...eso lo sabemos todos también en nuestras casas... ...que todos los años cuando no se nos rompe la lavadura... ...se nos rompe el frigorífico... ...tenemos que atender las necesidades... ...el año pasado pudimos llegar hasta mitad del paseo... ...este año vamos a llegar hasta el final... ...y se van a poner y se van a montar los arcos... ...aquí en el ferial... ...por la entrada de la Fuente de Pisa... ...van dos arcos... ...en la Estación de Madrid... ...en la entrada para atravesar la zona apartada... ...hay otro arco... ...otro aquí en la entrada del recinto ferial... ...y otro al principio del paseo... ...así como repito... ...todo el paseo va a estar este año iluminado. ¡Gracias!